El problema empezó en sus ovarios hace dos años y que no se ha podido controlar. Para ella es urgente esta cirugía, pero pues ha buscado varias opciones y ahora hay un medio privado donde encontró la mejor opción vaya para hacerse esta cirugía, pero le cuesta 90 mil pesos y ella no tiene los recursos para poder pagarla. Vamos a conocer su historia. Odagla necesita operarse con urgencia. Tiene un tumor en su vientre que pasó en uno de sus ovarios, pero va creciendo. Al grado que ya le afectó hasta los riñones. Mija, tú traes un tumor. Dice, ¿por qué vienes hasta ahorita? Dije, porque yo no sabía. Yo empecé a ir por extrañimiento y hasta ahorita me dieron la cita. No, es que ya te está afectando los riñones, te está presionando todo. Que necesitaba una cirugía lo más pronto posible. Dice, ¿necesitas una cirugía lo más pronto posible? Dice, porque los riñones ya los has dañados. Vas a llegar al grado que ya no vas a poder comer. Odagla tiene casi dos años tratándose problemas en la matriz. Primero en el Seguro Social, donde la operaron tres veces, pero ya no tiene IMSS. Y el Seguro Popular la mandó a Oncología, pero ya no le cubre nada. Es donde me dicen que hay una parte líquida. Dice, pero vamos a hacer biopsia para saber qué es lo que tiene. Depende de lo que sea, se te abre, se te hace biopsia, se te cierra y luego te hacemos quimioterapia. Y ya que se haga más chico, te volvemos a operar y ya te lo retiramos. Buscó otras opiniones y le dicen que debe operarse, pero la cirugía le cuesta 90 mil pesos. Busca ayuda a través de su página en Facebook, Bonisú Ayuda. Si puede la gente y quiere ayudarme con mucho o poco lo que me pueda ayudar, o si hay algún oncólogo con su equipo que pueda dejarme la cirugía un poco más económica, más accesible, porque de verdad necesito esa cirugía. Para ya poder también, o sea, pues seguir adelante y seguir sacando a mi hija adelante, ayudar a mi mamá, porque nosotros somos solos, pues. Alejandra Gómez, Azteca Noticias. El riesgo más grande para esta mujer es que como el tumor sigue creciendo, ya le está oprimiendo sus riñones, otros órganos, así es que prácticamente su vida está en riesgo, por eso la urgencia de ayuda. Tiene una página en Facebook que se llama Bonisú Ayuda, donde también usted puede conocer un poco de su historia y saber las formas para poder ayudarla, que vaya, que vive una situación complicada, Jorge. Una carrera contra reloj, de ahí la urgencia de conseguir estos, ¿qué?, 90 mil pesos, decías. 90 mil pesos en el medio privado y es que también el Seguro Popular ya no le cubre nada de la operación, así es que aunque se lo hiciera en el hospital público tendría que pagar una fuerte cantidad y, bueno, está buscando la manera de encontrar una solución. No tiene ni los 20, ni los 30. No, nada, nada, nada. Sabemos que contamos con usted, este tipo de historias van para aquellos que puedan tocarse el corazón, se pueden mil, se pueden dos mil, si tienen los 90, si hay alguna autoridad, si hay alguien que pueda apoyar, por favor, esta mujer lo necesita, se trata de su vida, nada más de salvar su vida. Incluso busque haya algún cuerpo médico que quizá pueda reducir todavía más los costos, también ella está dispuesta a esto, lo que le urge es que le quiten ese tumor que está creciendo y creciendo. Que le cobren nada más quirófano, utensilio médico, tal vez los sonarios se los puedan ahorrar, no sé, ¿no? Hay muchas opciones y por eso ponemos a su consideración este tipo de historias en Contacto AM con Alejandra Gómez Ale. Gracias. Muchas gracias, yo los veo la próxima semana con más aquí en Contacto AM, que tengan muy buen día. Muchísimas gracias.